El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Desde las 12 de la noche la Cancillería Colombiana cerró la frontera entre Colombia y Venezuela por las elecciones del próximo domingo a la presidencia de la República de Colombia. Desde la medianoche la frontera entre Colombia y Venezuela fue cerrada por la Cancillería Colombiana con motivo de las elecciones presidenciales de este fin de semana. Desde el día de hoy empezó el decreto para lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales del próximo domingo. Consideramos que hoy está todo garantizado para que en el departamento se lleven con tranquilidad las elecciones a presidencia de la República que le permitirán a cada uno de los araucanos salir a ejercer el voto libre por sus diferentes candidatos. La frontera se encuentra cerrada fluvial y el paso peatonal por el puente internacional José Antonio Páez. Sí, en este momento se encuentra la frontera cerrada. Consideramos que ha sido un decreto de Cancillería donde por el tiempo de las elecciones va a estar cerrada por estos días. Las autoridades están en máxima alerta en la zona de frontera para que se cumpla con el decreto de la Cancillería. Ya se le han dado instrucciones a la fuerza pública para que en lo posible se mantenga este decreto vigente y ellos hagan cumplirlo de la misma manera. El domingo desde las 5 de la tarde se abriría nuevamente la frontera entre Venezuela y Colombia.